Es momento de hablar de deportes, una campeona bastante joven, tiene solamente 11 años, mucho talento por delante. Ella se llama Helen Montiel y está con nosotros. Bienvenida, Helen, a Periodismo Juego. Gracias. Bueno, sos muy chica. ¿Cuándo empezaste a practicar ajedrez? Bueno, empecé a practicar a los dos años. Mi papá... ¡Wow! Dos años, muy chica. Mi papá me enseñó... Nosotros nos fuimos en un acampamento y ahí me empezó a enseñar los primeros pasos. Y después empecé practicando y comencé en la cooperativa universitaria. Y después dejé durante un largo periodo para dedicarme a la música, que hasta ahora sigo con eso. O sea, una artista completa. De hecho, estudias piano. ¿Qué más haces? Estudio piano en el Conservatorio Nacional de Música. Después estudió violín y arpa en el Conservatorio Municipal de Luque. Y hasta ahora sigo con eso. ¡Wow! Una artista completa, Helen. Sí, ya los cinco años vimos que ya te consagraste como una campeona. Sí, mi primer campeonato de ajedrez ya. ¿Y te recordás ese momento exacto? ¿Tenés de repente bajos recuerdos? Sí, me acuerdo cuando mi papá estaba atrás mío, mi hijo. No importa que salgas con tal, hiciste lo mejor, mi hijo. ¿Eso te marcó de alguna forma? ¿Aprendiste mucho de eso? Sí, aprendí mucho. Y después el profesor Edgar Espinoza llamó y yo había sido, salí campeona y como estuve tan feliz. Y salí corriendo luego y casi se me cae el trofeo porque era tan chiquitita. Así te salió cabrándose la alegría. Helen, ¿y cómo haces para conjugar tu tiempo con el ajedrez, el colegio, la música? Eh, digamos que tengo todo organizado así. O sea, llego de la escuela, practico, por ejemplo, mi ajedrez, después practico mi inglés y así. Tengo una hora específica para cada cosa. Wow, Helen está más organizada que todos nosotros, me parece. Sí, nos está dando una cátedra, así una estrategia de qué es lo que tenemos que hacer. Moviendo piezas, como se dice. Contanos también, participaste ya en tres campeonatos en lo que va de este año. Sí, esos fueron los más importantes de este año y también de mi vida ajedrezística. Pues porque el campeonato nacional paraguayo que se realizó la semana pasada, el 14 de abril, ese fue el campeonato más importante porque con ese título vos podés ir a representar al paraguayo en diferentes torneos internacionales. ¿Qué te dice tu familia? Bueno, vemos ahí tu mamá que está chocha de la vida, pero tus hermanos, tus amigos, ¿cómo reaccionas cuando saben que sos tan, tan exitosa? Algunos de mis compañeros se pichan. Sí, eso es normal. A todos nos pasa. Helen, pero contanos, ganaste esta competencia, la que participaste en el 14 y vas a viajar a representar a Paraguay. Sí, la Federación Paraguay del Ajedrez paga todo, digamos solamente la estadía, paga fuera del país. Y digamos que eso es muy importante. Sí, ¿y dónde vas a ir? Bueno, ahora me estoy preparando a full para el campeonato mundial de ajedrez que se va a realizar en España en noviembre. Guau, ya vas a cruzar el continente entonces con eso. Sí. ¿Y es la primera vez que viajás a un país europeo? Sí, la primera vez. ¿Y qué tal te estás sintiendo? ¿Te estás preparando? Justamente comentabas que te estás preparando en la cooperativa universitaria. Sí, y también me estaba preparando antes en la Academia Élite con el profesor Edgar Espinosa, su hermano Ernesto Espinosa y los otros profesores. ¿Y cuántas horas te preparas, Helen, como para afrontar este reto tan grande que es esta competencia internacional? Como unos tres o cuatro horas por ahí diariamente. Guau, bastante tiempo, un buen tiempo. Porque es muy largo y hay que conocer bien para después pasar a otro tema, el del ajedrez. ¿Y qué se necesita para ganar una competencia o para saber jugar ajedrez? Muchos de mis profesores y muchos que me alentaron fueron que tenía que estudiar mucho, mucho, mucho. ¿Cómo se estudia? Para los que no sabemos por ahí, nada o muy poco de ajedrez. ¿Cómo uno analiza la estrategia de un juego? Primero se comienza por la apertura, que es el inicio del juego, cuando se desalvientan las piezas y poner todas tus piezas para el ataque. Ajá. Que eso se realiza luego. Y todas tus piezas tienen que formar una armonía, todas tienen que trabajar juntas para poder derrotar al rey enemigo. Muchos dicen que el ajedrez es un juego de guerra que no sirve para mucho. Yo no voy a decir eso, porque el ajedrez es un mundo de ideas que te abre millones de posibilidades, que te ayuda muchísimo en la intelectualidad. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho a ser más sociable, a resolver más rápidas y problemas matemáticos y poder elegir las opciones, más opciones. Claro, y esto que decís, Helen, es muy importante porque de hecho se recomienda para mejorar la capacidad intelectual, para pensar, ¿verdad? Así que estás como un paso adelante a todos los chicos de tu edad, seguramente. Sí. Sí. Pero, ¿cómo arrancas a la mañana? ¿Te vas al colegio temprano o a la tarde? Temprano a la mañana. Y a partir de eso te vas organizando. Sí. ¿Tú profesora, qué te dicen? No, me felicitan por mi desempeño y algunas veces se sorprende porque no soy como los demás, así que siempre hacen la misma cosa, siempre. Claro, además, Helen, hay que decir que te expresas muy bien, se nota que lees mucho también. ¿Qué te gusta leer, por ejemplo? Novelas, así. Una de mis novelas favoritas es La ladrona de libros de Marcus Ross. Ese fue el mejor libro que estoy leyendo hasta ahora. Sí, sí. Ya se nota que lees mucho, ¿no? Habla muy bien. Un ajedrez, ¿cuánto tiempo te puede llevar? Depende del tiempo en el reloj. Por ejemplo, en esta Nacional Sub-12 era a media hora el tiempo. Eso es a media hora para los dos rivales puede ser mucho, mucho tiempo. Una hora y media puede durar. También hay otros torneos que son IRT, que ahí son una hora con 30 minutos más, 30 segundos incremento y eso dura más de tres horas. Y no da gusto quedarse tanto tiempo sentada. ¿Y qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que te pone un poco nerviosa al estar frente a un contrincante a la hora de jugar? Más me, no sé, me intimida su forma de ser o de andar, su forma psicológica que le da al otro contrincante. ¿Cómo te percatás eso con la mirada, con los gestos? Sí, también con la forma que juega o que mueve las piezas. Así con... O sea, se denota cuando tiene un... Sí, la actitud. Y ya hablás de la forma psicológica. De repente tenés algún profesional que te ayuda también a vos en la parte psicológica como para poder... No te estoy diciendo que está bien o está mal, ¿verdad? Pero como para poder, bueno, enfrentás y estás todo el tiempo pensando, ¿verdad? Claro, sobre todo con la presión, ¿verdad? Claro, y te enfrentas siempre contra otra persona y vos decís, no es guerra, pero también es una guerra para vos de estar y sabes que tenés que ganar, ¿verdad? ¿Alguien te ayuda de repente? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Alguien está contigo? Mi papá es el que más me ayuda, es el que siempre me hizo y que no importa el resultado, que con tal que dé lo mejor y que entienda lo que estoy jugando y que esté segura de mí misma. Además, todos aprendimos de los fracasos, de las derrotas, ¿tuviste alguna primera derrota que te haya marcado y que hayas dicho, bueno, esto me sirve para aprender? ¿Te pasó en algún momento? Sí, en la mayoría de las partidas, especialmente cuando jugué mi primer IRT, que fue como el año pasado, solamente tuve tres puntos y le gané a esos chiquititos. Y yo me sentí súper mal porque vi mi resultado, que cuando le gané a esos chiquititos me hice, wow, y que los demás me hayan ganado fue muy estonsante. ¿Por eso te sirvió para analizar mejor cómo estabas jugando? Después te dabas planillas, yo copiaba en un cuaderno y después en ese cuaderno yo llevaba a mi academia y ahí empecé a analizar todos mis errores. Y de ahí empecé a perfeccionar mi forma de juego, que todavía me falta mucho. ¿Tenés alguna cábala o algo que haces antes de jugar? ¿Alguna partida? Primero, así escucho música clásica, así como de Mozart, para que me relaje totalmente. Eso me gusta, eso me encanta. Y después también mi papá me empieza a decir que fue tranquila y que después íbamos a tomar un helado. ¡Oh, me encanta! Entonces esto se tranquiliza, pensar también que después íbamos a tomar el helado, ¿sí? Sí. Un buen estímulo, digamos. Así que nos vamos a ir de paseo, cosas por el estilo, y ahí medio como que no es el relajo, sino que me siento más tranquila cuando juego. ¿Y qué lugar en tu vida ocupa la música? Ya dijiste que estudias piano, varios instrumentos, ¿te gustaría edicarte a eso? ¿Lo ves más como un hobby por ahora? Obviamente que tenés mucho tiempo para decir. Sí, sí, sí. Yo lo hice en una lista especial y ahí lo hice todas las profesiones que quiero y... A ver, por ejemplo. Por ejemplo, el piano. Ese sí me encanta mucho, mucho. Y ese sí quiero llegar a ser profesional en eso. Y igual como en el violín y mucho más el arpa. El arpa es lo que más me gusta entre todos esos tres instrumentos que toco. Así que, polifacética, Hele Mondiel, muchas gracias por venir y por contarnos tu historia. Sí. Que seas también de ejemplo para todos los niños y niñas que te están viendo y que tienen ganas de hacer cosas que por ahí no se animan, ¿verdad? Sí. Y éxito para noviembre, ¿eh? Sí, gracias. ¿Recordando tus redes sociales? Bueno, seguramente tu mamá tiene alguna página o todavía no está administrando una página para decirte. Es mi Facebook, me llamo Hele Mondiel y es mi mamá lo que es María Cintia Ortiz y es en su Facebook. Genial. Muchísimas gracias, Hele. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos mucho más en Periodismo Juego. Sí.